La noticia importante está en nuestros titulares. Médicos y gobierno, cuarto intermedio del conflicto. Los galenos se reúnen en el Ministerio de Salud para hablar de los despidos. Código penal. Los presidentes de la Asamblea se reúnen con algunos sectores para socializar el instrumento legal y conocer las observaciones. Protestas en la capital. La central obrera boliviana mantuvo los bloqueos en los accesos a la ciudad hasta las 18 horas. Mañana retornan. Buena para los pulmones. En la avenida litoral de El Alto, por las mañanas, se ubican vendedores de leche de burra. Pareja desaparecida. El DASI continúa con la búsqueda de Jesús y Carla. Las tareas estuvieron concentradas en Pampajasi. Hay nuevos indicios. Sujeto aprendido por falsedad. Pretendía obtener un certificado de divorcio en el Ceresi con un documento falso. Albergue infantil. Conoceremos el trabajo de quienes se entregan amor y una segunda oportunidad a los niños abandonados y maltratados. Panorama internacional. Lanzan un periódico que golpeó al Papa Francisco mientras realizaba su recorrido en el Papamóvil. Parándula internacional. La colombiana Shakira rechazó la cirugía de sus cuerdas vocales al sufrir una hemorragia quien la retiró de los escenarios. En deportes. Rally Dakar 2018. Walter Nociglia abandonó la competencia más dura del planeta en la décima etapa. Problemas pulmonares lo alejan. Actualidad celeste. Llegó el nuevo arquero del Club Bolívar. Se trata del brasileño Jackson Wisnowski que llega a préstamo por una temporada. Gracias por ver el video.